Buenas herraderas, hoy estamos con Dragon Ball Xenoverse En este vídeo vamos a ver el maestro Gotenks Este crío, este crío que tiene la fusión infinita aquí en Toki Toki City Pero bueno, a ver, para que se os parezca por la ciudad Tenéis que haberos pasado la saga de Buu Y para que os acepte como maestros, necesitáis nivel 40 Vale, pues una vez tengáis nivel 40 ya, habláis con él Y os entrenará, os intentará entrenar Os reluce la sub de Gotenks hasta cierto punto Vale, pues lo derrotáis y os daría los Donuts Galácticos Una habilidad que quita muchísimo Pero es tan difícil de meter que es inviable para cualquier cosa O sea, si le dais, es milagro Yo lo he probado y es muy difícil de meter esa mierda Eso sí, quita muchísimo, eh Vale, pues una vez ya tengamos de maestro a Gotenks Tenemos que subirlo a su amistad Subiendo, haciendo misiones secundarias De historia También podemos utilizarlo de compañero en la misión secundaria Supuestamente, esto no lo tengo claro Y subirá un poco más la amistad Pues cuando tengamos un tercio de la barra de amistad No se diría del siguiente entrenamiento Soy fuerte Derrota a Monstru Buu y a Bumalo Vale, pues hay que derrotarlos Y en otro día los misiles muere, muere Bastante decentillos Disparas muchísimos Tarda un pelín en cargar Pero disparas muchísimos y en línea recta Si hay alguno que está cargando o algo Está haciendo algo raro Lo podemos lanzar y meter bastante Vale, pues una vez ya tengamos la amistad a dos tercios Ya hay que subir más la amistad a dos tercios Nos daría el siguiente entrenamiento Ataque Ultra Super Definitivo Derrota a Gotenks con misiles muere, muere Vale, pues lo equipáis Lo derrotáis con los misiles muere, muere Y nos daría el ataque Kamikaze Super Fantasma Pero el ataque especial Solo, creo que solo sacas uno Y delante de ti Después Cuando se suba la amistad al máximo Nos daría el último entrenamiento Que nos daría el ataque Kamikaze Super Fantasma Pero Definitivo Si Reduce la salud de Gotenks con misiles Y nos daría el ataque Kamikaze Super Fantasma Pero Habilidad definitiva, ¿no? Y nos daría Creo que sale cuatro Fantasmas detrás de ti Y mientras lo estás invocando Eres invencible Así que está bastante decente Para tocar los huevecillos Y también nos daría el alma Te vaciaré de golpes Aunque no hace mucho Esa alma, pero bueno Te que Kamikaze Sí Es que se llama igual Pero una es especial Y una definitiva, ¿vale? Para una vez ya tengamos El entrenamiento completado Si tenemos suerte Nos aparecerá esta interrogación verde Si no, pues Hacen alguna misión secundaria O de historia O lo que sea Lo que queráis Hasta que os salga esto Vale, vine a ver Cómo va el entrenamiento Jugaré contigo Si me derrotas Te daré algo bonito ¿Qué pasa? ¿Quién se entra conmigo? Tú, chao A ver Aquí tenemos que derrotarlo Y nos daría el alma Ahora estoy furioso Pues vamos a ver ¿Qué hace? Uy, vale, vale ¿Qué hacen estas almas? A ver Gotenks, Goten, Goten Aquí No, esta es Esta, la primera que nos da Equipera Aumenta su habilidad relacionadas Que son esas Estadísticas que veis Y después está Que poco probable Su activación Al recibir daño Gran aumento momentáneo Del poder de ataque Y no se da mal Al recibir ataques Bueno, está decente Está decente Es momentáneo Dice No sé cuánto Cuánto durará Y no sé Si es muy probable O sea, pone poco probable Pero no sé si se afectará mucho Os lo podéis equipar Para ir probándolo Y tal Bueno Pues aquí Vamos a dejar el vídeo Del maestro Gotenks Porque no hay nada más que enseñar Así que dadle a eso Si os ha gustado comentar Lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en el siguiente parte Hasta luego Chau 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 Gracias.